Bueno, como llevo diciendo en 48.448 vídeos que ya he hecho de cambios de balance, ya sabéis que al final de cada temporada y cuando va a comenzar la siguiente, pues aparecen los cambios de balance, que eso supone, pues, vamos a ver cuál es el meta de la nueva temporada y todas esas cositas. En un principio nos han retocado las armas que ya estaban fuertes esta temporada, es decir, ha visto muy pocos nerfeos, sin embargo, se ha visto un buffeo de armas olvidadas, como puede ser, por ejemplo, la MX-9, la Swarfish, la K-47 y muchas más, como incluso la Faro. Esto bueno, pues sí, la verdad que sí, porque hacen que, bueno, las armas que ya estaban buenas, pues siguen siendo buenas, pero también puede que esas armas que no destacaban tanto al buffearlas, pues se equilibren con las otras. Lo que queda es que, bueno, pues haya un buen cambio de balance. Vamos a verlo todo, también algunos nos va a terrorizar y demás, aunque ya sabéis que no me interesa tanto ese aspecto, pero bueno, vamos a darle con todo porque es más que interesante. También comentar una cosita que se me había olvidado y es que, bueno, parece que están sacando ya el Nixpy de los zombies, os dije que, bueno, que no dijerais que no iba a venir los zombies porque, a lo mejor a lo largo de las semanas, pues, sacaban algunas pistas y demás. Y, bueno, pues parece que vuelve los zombies clásicos, así que, de lujo, papi. Aunque eso ya lo veremos en el vídeo de mañana en el que les comentaré todo el detalle sobre los zombies. Y, bueno, vamos a empezar hablando de los cambios de balance. En primer lugar, la Swarfish, un arma que ya sabéis que está bastante buena, pero no tanto al punto de ser meta. ¿Qué es lo que le han ajustado? Le han reducido el tiempo, vale, de disparo entre ráfagas. Es decir, ahora disparará mucho más rápido la ráfaga. Le ha reducido también el tiempo de apuntado y, por último, mayor precisión en el modo de apuntar, es decir, cuando apuntamos es más precisa. Así que un cambio que, ojo, cuidadito con la Swarfish. Fusil de asalto Oden, en este caso se le ha reducido el retroceso y también se le ha aumentado el alcance. No entiendo por qué un aumento del alcance cuando el arma ya revienta de lejos a una distancia increíble, pero, bueno, calor de útil. Pasamos a la K-47 que aparece en la miniatura del vídeo en la cual se le ha mejorado el multiplicador de daño. En concreto, creo que en general el arma hacía por uno de daño y hará uno con uno, significando que puede matar de tres balas perfectamente en cualquier parte del cuerpo. Ahora sí se pone muy worth it este arma. Pasamos al fusil LK-24 que parece que lo están buffeando durante muchas temporadas, pero no acaba de destacar que es lo que le han hecho. Le han mejorado también el multiplicador de daño, al igual que la K-47, y se le ha reducido la carrera al golpear. Esto no sé si está mal traducido o lo que sea, pero no sé si es que al enemigo, pues, le atrasa un poco cuando le dispara o simplemente a ti el retroceso no te afecta. Ahora mismo no lo entiendo muy bien. Y ojo porque nadie se esperaba a este arma para nada, el subfusil, chicos, sí, el todopoderoso, chicos, que ya sabéis que es el mejor subfusil de juego. Es broma, para los que seáis nuevos, no se lo creáis. Ya me veo alguno jugando alguna partida quejándose de, maldito brón, hijo de puta, que me han dicho que este arma era buena. Bueno, pues se le ha mejorado el multiplicador de daño. Aún así, bueno, habrá que verla, testearlo un poco y demás, y también, bueno, pues, a ver si sale rentable usarla. Pasamos con la PPCH. Sí, la PPSH, la cual, bueno, pues, se ha reducido el retroceso horizontal simplemente. La PPSH no está nada mal. Y un arma también que hacía tiempo que no se veía y que tuvo una época muy buena también fue el subfusil QXR, el cual también se le ha mejorado el daño. En concreto, con una cadencia muy alta, pasado de 22, 19, 18, 12 a 23, 21, 19, 14. Esto se refiere a los 5, los 10, los 15 y los 20 metros. El subfusil MX-9, que ya sabéis que nos ha dado un dolor de cabeza increíble, va a tener también mucho más daño, ya que el perfil de daño y alcance van a ser lo mismo, tanto del Battle Royale como del multijugador, que se traduce simplemente en un arma que va a estar otra vez rota y que va a dar mucho por culo. ¿Por qué, Brown? Por lo siguiente. Este es el daño que hace actualmente el arma respecto a los 5, 10, 15 y 20 metros, 22, 19, 18 y 12. Pero ahora de base, y recordad que podéis poner accesorios que aumenten la distancia, hará 27, 24, 18 y 16. Es decir, una MX-9 con una buena cadencia que tiene, que mate de 4 balitas a los 10 metros, va a volver otra vez ese infierno de la MX-9. Aunque ahora hay muchas almas como la Peacekeeper y demás que le puedan hacer también frente. El subfusil HG-40, bueno, este hace 44 años que no lo veíamos, multiplicador de daño mejorado y también se ha aumentado el alcance. Esto se debe porque si no os había salido una ruleta, pues hace muy poco que contenía esta HG-40. Ya sabéis que cuando viene algo de ruleta lo mejora. Buenas noticias para los que les gusta la metadadora ligera porque la Chopper se ha aumentado el daño, también el alcance y mayor precisión en el modo de apuntar. Así que ojo cuidadito que la Chopper no estaba nada mal y con este bufeo, uff, puede pintar muy bien. Después tenemos de escopeta la KRM-262 que se le ha aumentado el daño, también tiene mucho más alcance y mayor precisión desde la cadera. Ojo que la escopeta puede que vuelva. Porque a su vez también tenemos la HG-12, multiplicador de daño ha sido degradado y el alcance reducido. Por lo tanto tenemos un nerfeo en esta, pero un bufeo en la KRM. Y ya por último, de arma del multivogador ha sido su fusil Faro, vale, o bueno, Faraón, como queráis llamarlo, retroceso de arma. Se va a rediseñar para que no sea tan, bueno, inútil como es ahora. Vamos, entre comillas, que va a tener más precisión. Sin embargo, me resulta bastante raro que aunque le aumenten la precisión, se le han reducido el alcance. A lo mejor está mal traducido, se han equivocado, pero dudo que la Faro, que no tiene tanto alcance, le nerfeen, pues eso, ¿no? Y bueno, pues todos estos cambios son en el modo multivogador, que si nos fiamos bien, casi el único nerfeo, por no decir el único, ha sido el de la HG-12, que es una escopeta. Lo demás ha sido un bufeo, pero sí es verdad que no son de armas que actualmente son metas. Por lo tanto, vamos a tener una lista de metas que ya existen, pero le vamos a sumar todas estas armas que han sido bufeadas y habrá que probarlas a ver qué tal están. Si me pidías opinión personal, pues no me ha parecido para nada malo estos cambios de balance. Hombre, yo me gustaría que fuera rotando un montón de armas cada temporada, pero también entiendo que suele costar eso hacerlo. Así que en vez de haber retocado dos o tres armas nada más y nos presentan unos 10-15 bufeos, pues está bastante decente, la verdad. Ah, sí, coño, se me olvidaba, los especialistas, ya que, bueno, la púa gravitatoria se le ha reducido el tiempo para la reutilización de esta habilidad. En el nuevo especialista que entró, que se llamaba las garras, que es como el arco este que dispara tantas flechas, ¿vale? El daño del proyectil en el retroceso no disminuirá, supongo que a lo mejor cuando reboten, pues seguirán haciendo el mismo daño. En el núcleo del reactor, que es otro especialista bastante usado, se le ha reducido el radio, ¿vale? De daño y también se ha aumentado el tiempo de reutilización de esta habilidad, es decir, va a tardar mucho más tiempo en sacarlo. Ahora sí, pasamos al BR, que tampoco se queda corto con los cambios, ya que la TIE-25 se le ha aumentado el alcance y el daño, la C-5-16 y más se le ha aumentado también el daño. Y la GKS, pues se le ha aumentado el alcance, así que cuidado porque la GKS la vi que la estaba usando bastante gente. Como es Nipper, uno de los mayores bufeos ha sido en el SVD o la Dragon Off, en el cual se le ha aumentado la distancia de daño, el multiplicador de daño y la disminución de retroceso. Así que, ojo, cuidadito con el Dragon Off. La Chubeka-30, la cual se ha reducido el daño y el alcance reducido, por lo tanto, nerfeo este arma. Y vamos ahora con las clases, en las cuales el Payaso Valet Clown del Battle Royale se ha reducido el tiempo de espera y también se le ha aumentado el radio de detención del enemigo. En la clase Paracadista tenemos que el tiempo también se ha reducido, como os fijáis, algunos que le han bufeado el tiempo, otros que lo han nerfeado y demás. La clase Soporte o Médico, los compañeros del equipo que revivan tendrán la misma tasa de reaparición cuando usen un chip de actualización. Como equipo letal tenemos que el Molotov en el Battle Royale va a tener mayor duración. Ojo, todo lo que estoy comentando ahora es del Battle Royale. El equipo táctico de protección activa se le ha aumentado también el radio para defendernos. La Granada Echo, que ya sabéis que sirve para detectar al enemigo, ahora tendrá un mayor radio de detección. Lo que va a hacer que se vuelva mucho más útil, sobre todo para los finales de zona. Sabremos dónde están los enemigos bastante fácil. La Granada de Contacto, la cual se le ha aumentado la velocidad de lanzamiento, el daño y también el radio. Así que bueno, pues todo esto parece que están bufeando bastante el tema de las granadas y todo eso en el Battle Royale. Tanto del equipamiento letal como el táctico. Sin embargo, por ejemplo, a la termita se le ha reducido el radio y también la duración reducida. El dron de aturdimiento, que yo creo que lo usa muy poca gente, también se le ha reducido el radio. Y por último, la Granada de Aturdimiento del equipo táctico se le ha reducido el radio y también la duración del efecto de aturdimiento. Todos estos cambios han sido extraídos tanto de la versión china como en Garena. Estos son los que van a venir 100%, os lo aseguro. Pero puede que haya ciertos detalles que no hemos visto, como por ejemplo, ciertas mejoras todavía que no se saben. Que bueno, van a hacer a lo mejor una gran diferencia respecto al modo motivador o el BR. Creo que sin más, son unos buenos cambios de balance. No me voy a quejar porque bueno, para lo que hemos tenido a lo largo del año no está nada mal que hayan retocado estas armas que estaban un poco olvidadas. Que si por ejemplo la HG40, que si la QXR, armas que ya no se usaban y eso me parece bastante bien por parte de los developers. Bueno, no olvides dejarme en los comentarios qué te ha parecido todos estos cambios. Si los ves buenos, si los ves malos, si a lo mejor hay un arma favorita tuya, el AK-47, que ahora dirás, coño, la voy a poder usar por fin. Aunque claro, eso siempre hay que verlo porque hay veces que buceo las armas pero no llegan a ser meta o no llegan a ser tan buenas o competir con el meta que hay actualmente. Recordad que mañana lo más seguro es que os traiga vídeo hablando de zombies porque a lo largo del día de hoy también aparecerán muchos más en Nispeed. Pero bueno, parece que los developers se están volviendo locos ahora sacando información de este modo de juego y lo más seguro es que venga para esta temporada 8 porque ya están apareciendo los ficheros de juego del nuevo mapa. En un principio vendrá Chinonuma pero mañana veremos por qué pueden venir muchos más mapas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.